Cristian Nodal anda en el ojo del huracán, pero cuando no, ahora sale a la luz una presunta declaración de una persona cercana al cantante, el cual asegura que tiene herpes, según informa la revista TV Notas. Este sujeto revela que Nodal tiene serios problemas de salud, además de tomar mucho alcohol y llevar una vida de desenfreno, y aunque ha intentado portarse bien, simplemente no cumple más de una semana cuando vuelve a recaer. También dijo que los padres de Cristian no ayudan mucho, pues ambos toman, e incluso cuando lo hacen en compañía de sus hijos, tienen la regla de no utilizar los celulares para no cometer una burrada, que puedan subir a redes sociales y luego se anden arrepintiendo. Esta persona que se dijo amigo de Nodal, asegura que el cantante se contagió después de terminar con Belinda, pero al parecer le afectó demasiado y empezó a salir con muchas mujeres, sin importar quienes eran, pues solo quería olvidarse de su ex, y aunque dice verlo contento con Kazoo, no le ve el mismo entusiasmo que con sus ex amores, pero que lo sobrelleva como diciendo pues que no le queda de otra más que aparentar, ¿será? Y como para rematar, dijo que es muy fastidioso andar cuidando a Nodal y hasta a sus papás de que no cometan una tontería cuando anden tomando, además de ser muy desgastante. No faltó quien comentara que esa publicación era pagada por la Beli, pues se dejó muy en claro que Cristian se enfermó cuando ya no andaba con ella, como para que no la relacionaran y si fueron muy enfáticos en ese punto. Yo que Cristian Nodal iba cambiando de amistades, porque con esos amiguitos, ¿para qué quiero enemigos?